Sí, puedo arreglar las cosas para que todos piensen que el plan fue de ustedes y de algún cómplice desconocido. ¿Algún amigo tuyo me ha visto alguna vez? No, te cuidaste muy bien. Pero entre aquí tienes un departamento. Que no está mi nombre. Y el dueño del edificio nunca me ha visto. Pero el juez que nos casó... Lo compré. El dinero no me falta. Voy a negar que nos hubiéramos visto antes de hoy. Y si resulta que el incidente de Alejandro fue provocado, nadie dudará que lo hicieron ustedes para adueñarse de nuestro dinero. Tú y tu hermana no cuentan mucho. Y tu papá es un pobre hombre que compró objetos robados para vender, DVDs y sedes piratas, drogas y de todo saber qué más. Tengo pruebas. Si eso es lo que quieres, ahora mismo voy con mi madre y le digo que la firma de Alejandro que aparece en el acto de matrimonio es falsa. ¿Puedo decirnos el hecho de la policía? ¿En la palabra de quién piensas que van a creer? ¿En la violencia? O en la mía. Yo no quiero perjudicarte, mi amor. ¿Qué vas a decirme así? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no te buscaste a otra? Porque me gustas, porque te quiero. Alejandro ha muerto, María José. Y tienes frente a ti un futuro como nunca antes lo había soñado. Serás muy rica, admirada, envidiada. Y yo estaré a tu lado. No, por favor. No me obligues a hacer esto. Por favor. No nos queda tu remedio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Desde aquí.